Soy Darlene, yo soy Virelis y bienvenidos a Darmir Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Este video se trata del tab de la hermana O sea, nos van a hacer preguntas, producción nos va a hacer preguntas Y nosotros tenemos que responder y... ¡Cállate celular! La que responde mejor, no sé qué va a ganar ¿Cuál es tu comida favorita? La tuya Pizza Ella La tuya El pescado, el marisco, todos lo tengan que ir ¡Correcto! ¿Cuál es tu color favorito? Negro Morado No ¿Pero es el negro? No, fuchsia ¿Pero es el tuyo? Negro Es que siempre el morado hace un color Aunque no tengo un color así específico, a mí me vale Pero sí le gusta el morado Ya no ¿Marca de ropa favorita? Ninguna No uso ropa de marca No uso ropa de marca La que me gusta me la compro y punto Marca de maquillaje favorita La de Mireli La de dar la que se tope por ahí Porque ella... La mía es la misma de Mireli porque yo la uso Pero no es mi favorita Usa cover girl pero no es su favorita Yo creo que nips O... No ¿Cuál es? Yo creo que no tengo ninguno Mac Ah, sí, Mac De luego Nada Para la que se encuentra ¿Cuál es el mejor recuerdo que comparten juntas? Bueno El que yo tengo Es cuando llegó aquí a la casa por primera vez que estaba chocoteta Y nosotros la queríamos ver rápido Y era así rosada Era rosada, literal Era rosada Ese es el mayor recuerdo que tengo de mis cuentas Y yo no sé Todos los días un recuerdo Oh O también cuando el primer pido de YouTube Uno era más ¿Tu hermana tiene algún talento escondido? Mireli Ella Predicar Nunca la han visto predicar Pero sí Ese es un talento escondido Que pronto saldrá la luz Mireli tiene uno que no me acuerdo ¿Cómo que? Tienes un talento Mireli es buena actuando Que la gente sí es buena actuando Pero tiene un talento que no recuerdo Lo que escondí Describe a tu hermana en tres palabras Buenas o malas Buenas Bueno Una que es muy servicial O sea que le gusta servir Dos Es como muy honesta Así como que dice las cosas Así como lo piensa O sea que no anda de hipócrita Sino que le dice las cosas a la gente en la cara Así Tienes un talento escondido Y tres No se escucha No Ay no sé Es como muy responsable Responsable con sus cosas Se muere si no cumple con algo Últimamente no tanto Pero sí Mireli es muy talentosa Ay no lo explico Es como que Como que no le importa nada Como que le dicen algo Le vale tres pepinos Como que siempre Siempre Toda vez sonriendo Yo No es que no sea feliz Pero yo soy como más así Debería de más Cosa Mireli como que Me vale después Tres pepinos Así es muy amigable Si pudieran ir A cualquier parte del mundo Juntas ¿A dónde irían y por qué? Es muy difícil Porque yo quiero viajar Por el mundo Mundialístico Ay Dios mío A un lugar que queremos ir A Israel Para ver todos los lugares Que Jesús pasó Y eso Me encanta Me encanta Es como que Está bonito Bueno ahí sí podría Es que yo creo Que a todos lados Iríamos juntos Ajá Y dice producción Que se iría con nosotros Ella también es parte del team Físico y rasgo De personalidad favorito De tu hermana Físico 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 Creo que Que la sonrisa Gracias Y el otro no es bueno Me lo dice Y ¿Qué era el otro? Químico Mueve que te va a poner Rasgo Rasgo De personalidad De personalidad Así pues Que es muy Servicial Pero Calla chicarro Que es muy servicial Le gusta estar sirviendo Cosa que yo No Miren Físico No sé Los labios Me gustan Son más bonitos Que los míos La nariz Más bonita Que la mía Es que a mí no me gusta Mi nariz A mí sí me gusta Mi nariz A la gente le dicen No me gustan mis dos Porque no me gusta Pero No me gusta Más la nariz De Mireli Que la mía A mí me gusta Más mi nariz Que mi nariz No No me gustan mis dos Y esto no es físico Pero Mireli Tiene como que Los brazos Demasiado largo Y personalidad Que siempre anda Hasta alegre Contenta Así feliz ¿Qué le dirías A tu hermana Ahora mismo Si te fueras A morir Mañana? No te fuera No te fuera Si tú te fueras A morir Tú misma A morir Ay no Yo no me gusta Ser romántica A mí sí Pero no quiero Esa producción Que la va a poner La música sentimental No sé Bueno le diría Que la amo Mucho Y Puede quedarse Con todo lo mío Si quiere Y que No No esté Yendo al cementerio Llevame flores Pa' qué Que denme las cosas Ahorita Que estoy viva Después Me vaya pa' allá Pa' qué Si yo no estoy ahí Pa' qué Pa' qué Me lo va a decir Y yo le diría Que a la mucho Que coja Todo lo que No Yo no quiero Nada Yo le diría Que la amo mucho Que la amo mucho Y que siempre quise Cantar como ella No es que yo quiero Cantar ópera Y otra cosa Pese Yo no acabo La producción Y que Todo el tiempo Que viví con ella Fue muy feliz Y que Es la mejor Hermana Situación En la que Las dos Le hayan escondido Algo a sus papás Cuando yo tenía novio Y papi Así Cuando Mireli Tenía novio Y papi Bueno que yo era menor De edad Y mi papá Era como muy Así Así lo escondíamos Y producción también sabía Pero mi mamá Siempre se me da cuenta Y ella también Mami no te va a decir Papi 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 petón Ahora quieren que tenga novio Y no tengo ¿Quién era la más noviera? Pues yo no tenía novio Tuve tres novios ¿Con permiso? No Uno que habló con mi papá Y los otros no quisieron Pero mi papá sabía igual Sabía Porque ella yo era una vieja ¿Cuál es la costumbre Que no te gusta De tu hermana? Ay Lo que odio De Darlen Es que tú le dices De que Darlen y Amesto Y dices Ay esperate Darlen y Amesto Ay esperate Ay Darlen y Amesto Ay esperate Tú desesperate Espérate O sea No haces las cosas De una vez Que espérate Que espérate A mí eso me desespera Eso es lo que no me gusta Y de Mireli Ay es que no Tengo tantas cosas Ahí está Es como que O sea Por ejemplo Sobre eso Aunque me mande Me mande Me mande Algún momento Lo hago Mireli Mireli no Mireli tú la puedes mandar Hacer algo Y mejor no la mandes O sea Es que mejor no gastes tu tiempo Es que yo soy muy de ignorar No gastes tu tiempo Diciéndole algo Porque si no lo haces No lo va a hacer Y punto O algo que también Que te des... ¿Qué era? No sé ¿Vos va a qué era? No es un defecto Sino que Me molesta que haga ejercicio De voz O sea Como que No soporto Así como que Me fastidia Eso 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 O sea Ah no Y tiene algo Que cuando yo estoy estudiando O viendo algún video O algo O sea Ella se antoja Nunca ve televisión Y quiere ver televisión Cuando yo estoy ocupada Estudiando algo Casi nunca es eso Pero bueno ¿Qué es lo que más hacen en común? Los videos Todo Dormimos en el mismo cuarto Siempre salió Me gusta Pero lo único Es que Mireli estudia En la Uy Yo estudio en el colegio ¿Quién cocina mejor? No sé Porque cada una cocina Para cada una Sí o sea Yo nunca pruebo Lo que ella hace Dicha producción Que yo Amo Amo Porque ella Ella es la que te da las cosas Yo nunca te doy nada Yo digo que las dos cocinas Muy buenas Porque mi mamá es cocinera Es que yo soy muy de cocina Sin sal Yo como así Muy saludable Y entonces A Lili le encanta La grasa La sal Las cosas Por eso es que ella dice Que da Leni Porque yo también come grasa No Mentira Porque es que O sea Obviamente cocinar Las cosas saludables Es mucho más fácil Y yo prefiero cocinar Las cosas saludables Aunque no quiera Me las como Porque es más fácil De cocinar ¿Sientes envidia De tu hermana Por sus logros Belleza Etcétera? No Si soy muy igualita A ver O sea Por qué Por su logro ¿Por qué voy a tener Que logro Si no tengo No? No No Por lo menos Ella es líder En la iglesia Y yo no me pongo celosa Ni nada Mireli canta Y yo Yo no canto Pero no es que Nos pongamos celosas Sino que Normal Y si ella logra algo En la vida Yo me pongo feliz Porque voy a estar Somos unas hermanas Muy unidas Y así ¿Cuál es la travesura Más divertida Que hicieron juntas? Travesura Yo soy un fan Bueno Yo le hago maltades A ella No que lo hacemos Juntas La mejor travesura Que hizo Mireli Pegarle masilla En el pelo Ay si Lo odio Me untó masilla En el cabello Y no podía Lo camelo Tuve que cortarme El cabello ¿Quién es la más Consentida O preferida De los padres? Yo sé que Producción Nadie le está Preguntando a ustedes Es Mireli 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 Eso hay que preguntarle Mami y a papi Ellos van a decir Que es Nengu Nengu Yo digo que Mireli Y ella no dice nada Porque sabe que es verdad No Yo más de papi Mami como de las dos Así como que Que hacen para Llevarse también Nada pues Soportar a esta niña Porque no es fácil Ay si como Contigo es tan fácil Bueno no es fácil Convivir Pero Mi modo Somos hermanas Mi modo Bueno Hasta aquí el video de Oh Yo de lo que si no conocemos Demasiado sea Que ¿Cuántos años Te vi tu? Que 16 años No la conozca O sea Demasiado sea Que yo no 23 años No conozca Así que esperamos Que se suscriban Compartan el video Le den me gusta Comenten Que video Quieren que hagamos Y Aquí le vamos a dar Una encuesta Y respondan Denle en clip Y respondan La encuesta Que le va a aparecer por aquí Y Que vayan a ver Los otros videos Y los amamos Mucho 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 Besos